hola mis chicas pues aquí otro diseñito más este diseño se va a tratar de un diseño en negro terciopelo michael kors y también estaré utilizando estas decoración y estaré utilizando pues la placa para hacer un stamping y bueno chicas este ahí están viendo cómo aplique la mezcla brillosita negra muy elegante y también chicas les recomiendo mucho este acrílico negro de la marca glam senglins ya que es un acrílico con mucha consistencia bien pigmentado y sobre todo deja un aspecto aterciopelado está muy muy bonito este está muy padre se los recomiendo mucho ahí ustedes vieron que lo aplique en el dedo pequeñito y también estoy trabajando con mi brocha número 10 de mia secret igual chicas 100% garantizada esta brocha es muy buena y de calidad ahí ya voy a proceder con esta mezcla negra y plateada que tiene como unos destellitos dorados y negros como que si fuera alita de ángel negra y dorada la voy acomodando chicas para darle más movimiento a este diseño my core course lo estaré aplicando en el dedito este también en negro y posteriormente estaré encapsulando todas las uñas ahí como ven chicas se deja manejar súper padre y si ustedes manchas recuerden limpiar rápidamente para que no se les seque y no se les manche su pues lo que viene siendo la piel de su clienta o de ustedes mismas y ahí chicas como ven yo intercalo ya que busco solo que la uña tome el color negro no darle grosor con este así que pues yo voy esperando poco a poco que vaya secando voy intercalando para ir avanzando el trabajo y así yo acabe en menos tiempo ya que está todo listo para encapsular ahora voy a hacerlo pero antes voy a aplicar esta seda aplique resina de mia secret y la voy acomodando perfectamente voy este apretando la de los laditos y cuando ya está completamente seca retiro los excesos con mi lima pues ya para encapsular se deja manejar muy bien esta seda con la resina de mia secret allá van viendo chicas voy a encapsular solo esta uñita ya para evitar este que el video sea largo y también yo ya tengo otros videos donde hago esto de encapsular pero quise mostrarles como encapsulo pues lo que viene siendo la seda y pues no despinto ni nada porque hay algunas sedas que despintan pues esta no despinto me pareció súper bonita y también el negro se me hace súper elegante así que quise traerles esta propuesta para las que son fans de la marca de la marca micro course ahí van viendo que ya voy casi terminando de encapsular con acrílico cristalino de la marca también mia secret y bueno este ya que ha terminado todo lo que viene siendo el encapsulado empecé limando con mi lima los laterales y después con esta lima pulidora voy limando los las orillas y también voy limando de lado a lado para quitar excesos y también por debajo para marcar lo que viene siendo este la forma de la uña como es negro chicas pues yo si uso buffer ya que si no lo hago le deja rayaduras al negro y pues yo lo que busco es que quede 100% brillosito pero sin rayaduras ahí van a estar viendo estoy usando esta pintura de fantasy nails es especial para estampado y también estoy aplicando estos camafeos muy hermosos quise aplicarlo chicas para darle otro detalle pero si ustedes quieren omitir esta decoración extra que le puse también pueden hacerlo ya que al tener este mezclas brillosas y pues este ya estaba como como bonito el diseño pero a mí siempre me gusta agregarles más cositas para que ustedes puedan tener más opciones después de pegar lo que viene siendo la bisutería terminé de con el activador y voy a proceder a hacer lo que viene siendo el estampado en unas letras doradas para darle otro acabado a este diseño así que ustedes me dicen chicas que tal se ve ese negro con dorado que tal la combinación con el dedito donde puse la alita de ángel dorada con negro ahí lo están viendo chicas miren que lindo está está súper hermoso y también pues esta me súper encantó está muy bonita y pues como ven ustedes con torneo lo que viene siendo la decoración y este camafeo pues también le agregué brillito de encima para que no se opaque y ahí están viendo chicas el resultado de cómo quedó la seda quedó bien preciosa me super encantó este diseño y bueno también ese dedito me encantó chicas me encantó el color y espero chicas les haya gustado este diseño no se te olvide suscribirte, dar like y compartir y por supuesto chicas este les mando muchos muchos saludos a todas mis suscriptoras y a todas las que siempre me dejan lindos comentarios dios me las bendiga nos vemos en otro pequeño videito chicas cuídense, bye chicas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.